¿Sabes esa captura de pantalla que has hecho con tu móvil y has editado antes de compartirla para eliminar una parte sensible como parte de tu pasaporte o algo comprometedor que se ve en la imagen? Pues una vulnerabilidad permite recuperar la original. Can Injection, una nueva técnica de robo de automóviles similar a hacer el puente que criminales están utilizando para llevarse coches modernos y que requiere conectar un dispositivo ilegal a los cables de los faros del vehículo. Entramos en la cuenta atrás para llegar a los 100 con este nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Te publicamos este episodio el día 10 de, os lo estaba mirando, 10 de abril de 2023. Este es el episodio número 90. Yo soy Martín Vigo y está conmigo, ni siquiera ha puesto la bromilla de turno, Alexis Porros. Fíjate si voy con prisa. ¿Qué tal, Alexis? Hoy así, sin titubeos, sin cosillas, directamente. ¿Qué tal, Alexis? Como dicen los buenos, ¿no? En plan, do it live, do it live. Estamos haciendo una demo y esperamos que nos salga bien. La demo es este episodio. Aquí bien contigo, otro episodio más, así que, uf, ya dan vértigo estos números, el 90. Pronto, pronto el 100, tres dígitos. Así que nada, muy contentos de estar aquí con todos vosotros, queridos oyentes, y también muy contentos siempre por apoyarnos online en redes sociales. Ya sabéis, no hace falta que las nombre, porque ya las he repetido 90 veces. Así que nada, lo que sí que me gusta repetir, porque es algo más nuevo, es el tema que estamos en Discord, que podéis acceder a ello a través de tierradehackers.com barra Discord, y también el tema de que estamos en Mastodon, como infosec.exchange en el servidor, aunque bueno, Twitter de momento se está comportando, aunque hay cierta polémica, pero no vamos a entrar en ello. Y también el tema del podcast deberíais estar suscrito si no lo estáis, así que hacedle clic a suscribirse para que recibas los últimos episodios, y listo. Con todo esto, también quería cubrir, como siempre, la noticia del episodio, que para el episodio anterior... La pregunta, la pregunta. Perdón, no sé ni qué he dicho, es que voy tan rápido ya. No, la noticia, dale, dale. Como cubro la noticia de la anterior, que es la siguiente. ¿Estás de acuerdo en que deberíamos detener el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial durante seis meses, como piden muchos expertos? Os dimos dos respuestas posibles, sí y no, y la del no obtuvo un 60,8%. Es un poquito más aplastante que en la pregunta anterior, que estaba muy reñido el tema, y la del sí es un 39,2%. Así que, bueno, vemos que hay gente que, no, no, seguida avanzando, que quiero, supongo que están interesados en el tema de la AI, pero, bueno, hay gente que todavía tiene alguna preocupación al respecto. Muy bien, y yo, pues, lo de siempre. Darle las gracias a la peñita que está ahí en Patreon apoyándonos. Muchísimas gracias, que cada día sois más, y nos ayuda un montonazo. Y también, por supuesto, nuestros sponsors, que en este episodio tenemos de vuelta a un branding, una empresa formada por especialistas en varios ámbitos profesionales que se enfocan en la reputación online a múltiples niveles. Han ayudado desde personas como tú y como yo hasta famosos a llevar a juicios casos de ciberacoso, mitigar situaciones donde la reputación de estas empresas estaba siendo malintencionadamente dañada e incluso a borrar la huella digital que dejamos online. No solo han decidido apoyar el podcast, sino que si le contáis que venís de parte de Tierra de Hackers tendréis un descuento en sus servicios. Si necesitáis algún tipo de ayuda con vuestra identidad digital, ya sabéis, OnBranding es lo que estáis buscando. Visita OnBranding.es o N-B-R-A-N-D-I-N-G.es. Y también queremos darle las gracias a Prowler Pro por apoyarnos en el podcast, otro de nuestros patrocinadores. Prowler Pro es la herramienta más completa de seguridad en AWS. Empresas de todos los tamaños se apoyan diariamente en Prowler Pro para que sus equipos puedan confiar en su modelo de seguridad de AWS. Puedes probar Prowler Pro hoy mismo y de manera totalmente gratuita. Obtendrás paneles y gráficas con información concisa y accionable con todo lujo de detalles sobre la madurez de tu modelo de seguridad y una visión completa de tu infraestructura en todas las regiones de AWS. Y además tendrás todos los resultados en apenas unos minutos. Empieza a usar Prowler Pro y beneficiarte de sus resultados visitando tierradehackers.com barra Prowler Pro. P-R-O-W-L-E-R-P-R-O. Pues perfecto, pues ya voy yo con la primera noticia, no sin antes recordaros lo de B-Sides Barcelona, que tenemos Call for Papers, llamadas para voluntarios, tickets a la venta, o sea que no os olvidéis de eso. Os traigo una vulnerabilidad que se encontró hace unas semanas muy curiosa, la verdad. Curiosa y no demasiado compleja, pero con un impacto, oye, pues potencialmente muy alto, como vais a ver. Especialmente si tu teléfono es un Google Pixel. Ya sabéis, el teléfono con sistema operativo Android, pero que además el propio Google hace, que creo que van por el séptimo. ¿Alguna vez te pregunto, querido oyente, has enviado fotos con información confidencial que querías no mostrar? Como por ejemplo, no sé, al enviar un pasaporte o documentación como una tarjeta de identificación con marcas de agua, para que así, pues si alguna vez se filtra, pues estar más seguro. O quizás eres de esos que luces su nueva tarjeta de crédito en redes sociales, pero por supuesto, no sin antes editar la foto desde el teléfono cubriendo los números de la tarjeta. O voy más allá, alguna foto subidita de tono, que en confianza, bueno, compartes con tu pareja, pero donde quizás, pues te has cubierto la cara editando la foto, bueno, por si acaso, ¿no? Pues tengo malas noticias, querido oyente. Si esto lo has hecho desde tu teléfono Google Pixel, esas fotos que has subido a internet de manera, de una manera u otra, y que te aseguraste antes de enviarla de cubrir zonas sensibles con la herramienta de edición de tu teléfono, puede ser desenmascarado. Una nueva vulnerabilidad que afecta a todos los Google Pixel y que su autor, Simon Arons, ha denominado Acropalypse, permite revertir las imágenes editadas para cubrir zonas sensibles y restaurar la imagen original. Bueno, a decir que Acropalypse, pues hombre, es un juego de palabras entre cropping, que es como recortar, lo de recortar una foto, y apocalíptico, ¿no? Pues de ahí viene el nombre. En otras palabras, si has usado un teléfono Google Pixel para subir a internet fotos de tus hijos, cubriéndoles la cara como hacen pues muchas familias, ¿no? Cuando tienen un bebé, ahora cualquiera puede ver la cara de tus hijos. La foto de la llave de la primera casa que te acabas de comprar y orgullosamente luces en Instagram, eso sí, previa edición para cubrir las muescas, los dientes de la llave y que nadie te la puede clonar. Pues ahora cualquiera puede clonar tu llave. Tan fácil como irse a la web que ha publicado el mismo autor de la vulnerabilidad, como prueba de concepto, solo tienes que subir una foto editada que está cubriendo o está recortada y te la muestra inmediatamente sin los filtros o sin los recortes, es decir, la foto original. Parados a pensar unos segundos en alguna foto que hayáis subido cubriendo alguna zona. Estoy convencido que el 99% de nuestros oyentes alguna vez lo han hecho. Yo, por lo menos, lo he hecho, pues, no sé, mientras preparaba la noticia, pensaba, ¿no? Cuando quise compartir, por ejemplo, que me dieron la Green Card en Estados Unidos, ¿no? Eso fue un día muy feliz para mí. La Green Card, pues, es el visado por excelencia, por así decirlo, que Estados Unidos. Lo que pasa es que, por supuesto, como cualquier tarjeta de identificación, contiene mucha información confidencial. Pues yo la compartí entre amigos y familiares una fotillo como sujetando la Green Card, ¿no? Y cubrí esa información. Es decir, estaba subiendo un documento muy sensible, pero a la vez cubriéndolo. La ventaja que yo tuve es que yo normalmente lo que hago es cubrirlo físicamente. Es decir, yo lo que hice fue, precisamente porque no me fío de estas cosas y mira qué bien me ha salido, pero en vez de hacerlo por software, ¿no? Editando la foto y quitando, pues, números de identificación y cosas así, pues yo lo cubrí con mis propios dedos. Entonces, yo te pregunto, Alexis, ¿a ti se te ocurra, porque ya te digo, yo mientras preparaba esta noticia, ¿se te ocurra alguna foto que hayas subido de esto? Pues ya te digo que con el típico rotulador digital este, ¿no? Pues cubres a lo mejor una dirección de un tag de, yo qué sé, de cuando te envían un paquete o documentación que tienes que subir y que, como buena recomendación, la subes con una marca de agua, cosas así. Yo, como tú, como también soy paranoico y no me fío de estas aplicaciones, no uso, y si lo uso, yo para, realmente, lo que hago, mi modus operandi es, no sé si estoy revelando aquí una vulnerabilidad de cómo me pueden atacar, pero creo que es bastante seguro. Tú me puedes decir después de esta noticia que ahora sabes más, sí, sí. Lo que hago es, con un software de modificación de imagen, es tapo en negro lo que quiero tapar y luego hago una captura de pantalla, que eso espero que no... Yo hago exactamente lo mismo y, de hecho, es una de las recomendaciones que tenemos. Cuando entiendas la... Y la otra también que hago es, si no, imprimir a PDF directamente, que creo que eso también elimina posibilidad de recuperar los datos redactados, pero... Sí, ahora entro un poquito más en los detalles, pero muy buena recomendación esa. Ahora, el tema es que no solo hablamos de fotos en las que, digamos, ocultamos información mediante el editor, ¿no?, que trae el propio teléfono. Pues, ya digo, quizá pasándole, como dices tú, Alexis, la típica rayita negra, ¿no?, para cubrir algo. También se puede recuperar en su totalidad las imágenes que hemos recortado, como decía. Que entonces ahí es donde yo... Eso sí ya lo hago bastante más. A ver, en general, a veces es por quitar algo trivial, pero sí que a veces es, ah, pues he recortado esto y, por tanto, no me he molestado en cubrir la zona. O sea, no he cubierto la zona y recortado. Si lo recorto... De eso, ¿sabes?, no he sido tan cuidadoso, digamos, si podía recortar una foto. Porque entonces ya consideraba que lo había eliminado. Mientras que cuando no podía recortarlo, sino que tenía que cubrirlo, ahí sí que era más cuidadoso y lo cubría físicamente. Pues las fotos recortadas también se pueden recuperar en su totalidad. Esa foto tuya saltando en el mar, en el pelotas, ¿no?, que recortaste de cintura para abajo para pasársela a tus amigos de WhatsApp. Pues tus amigos pueden verte como tu madre te trajo al mundo. Tú, Alexis, me imagino que también, ¿no? O sea, no lo de saltar en pelotas, que sé que tienes una vida, una segunda vida oculta en la noche, pero no estoy de coña. Pero has hecho eso también, me imagino, a la hora de, digamos, filtrar fotos sensibles, ¿no?, recortar directamente. Sí, bueno, sobre todo, como tú y como yo, cuando tenemos que... La parte más divertida de hacer red teaming y seguridad ofensiva es, como todos sabemos, hacer informes. Y entonces, en esa parte, muchas veces he tenido que poner imágenes de evidencia, ¿no?, de lo que he conseguido. Y en esa, pues, a veces redacto temas o a veces, como tú dices, recorto, porque he conseguido una imagen de algún sitio o he hecho una captura de pantalla y solo quiero que la gente se centre en lo que quiero que vean. Y además, porque lo de alrededor no me... es confidencial y entonces lo recorto. Pero sí, en ese caso, por ejemplo, lo he hecho. Sí, bueno, en general, como las fotos ahí ya van parte del PDF, pero sí. Por si alguien no había pillado el sarcasmo, los reportes es lo peor de red teaming y de cualquier cosa. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado, no? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué ahora cualquiera puede recuperar las fotos originales de las ediciones que nosotros hemos hecho y que hemos subido a internet, recordemos? Pues resulta que parece ser un fallo en cómo Android comprime las fotos PNG de este, digamos, formato. Cuando las recortas o modificas. No quiero entrar en los detalles súper técnicos porque hablan de algoritmos de compresión de imágenes y yo creo que aburriríamos aquí un poco al personal, pero aún así os dejo el blog post donde explican el fallo y también pues el enlace al issue tracker de Google donde bueno, se puede un poco ver dónde se cometió el fallo y cómo lo están solucionando. Pero básicamente y de manera simple, cuando tú modificas una imagen o la recortas, el teléfono no se deshace de la foto original, sino que digamos como que la deja ahí, dicho mal y pronto, almacenada junto con la foto editada. Es como si la foto editada tuviera dentro aún la imagen original, de manera que estos investigadores consiguieron una manera de recuperarla. Esta es evidentemente una vulnerabilidad que se ha dado una evaluación no de crítica, pero sí de impacto elevado y ya le asignaron un ZVE para identificarla, que es el ZVE 2023-21-036. Esto de que la imagen contiene la imagen me recuerda también, que creo que todavía se sigue utilizando, es que hace tiempo que no uso mucho Windows, de cerca. El tema de esto de los thumbnail.db, este archivo, ¿no? Que tiene la miniatura de todas las imágenes, o incluso no solo imágenes, sino los documentos de PDF también. En la primera página, por ejemplo, pues también creo que de eso se hace una mini capturilla de pantalla, digamos, y eso también se contiene creo que en el thumbnail, porque cuando usas la vista de, creo que se llama Iconos, en el explorador de Windows, pues ahí se ve, es de donde saca la imagen. Eso lo hace una vez, cada vez que se añade un archivo nuevo, ¿no? Y ahí se guarda, pero igual es algo similar. Sí, no, no, tal cual, porque de hecho, preparando un curso de OSINT que estoy preparando para dar muy pronto, pues me he encontrado un caso en el que una famosa subió una foto suya a su blog recortando la foto, o no sé si la recortaba o editaba los pechos, ¿no? Porque aparecía, pues bueno, pues en la playa de manera normal, y pues un poco se tapó, ¿no? Y ya empezó a correr por internet su foto sin cubrirse los pechos, y era precisamente por lo que dices tú, porque la foto que subió contenía el original dentro, como la preview esta, y por tanto fue lo que encontró la gente. Que eso en sí no es una vulnerabilidad, porque eso realmente es como, es la funcionalidad, ¿no? Es una feature, pero digo sobre todo porque aquí hay una diferencia, porque aquí sí que explotaron, digamos, debilidades en cómo Android implementó el cómo funcionaba la compresión de imágenes en concreto, que cuando hacemos capturas de pantalla en teléfonos Google Pixel. Sé que muchos de vosotros, queridos oyentes, estáis pensando, uff, esta semana me he librado, ¿no? Los de Tierra de Hackers me han vuelto a hablar de una nueva vulnerabilidad, pero en este caso a mí no me afecta porque ni tengo ni uso un Google Pixel como teléfono. Ok, querido oyente, ¿qué sería de Tierra de Hackers sin su ya clásico plot twist? Ese giro dramático de los acontecimientos que cuando crees que te ibas a ir de rositas, va Martín y te dice quieto parao, quieto parao. Resulta que el investigador que encontró esta vulnerabilidad lo publicó en Twitter y otros investigadores empezaron a fijar en las características de la vulnerabilidad, entender el fondo de por qué sucedió esto. Lo que os decía antes del tema de los algoritmos de compresión de imágenes y todo esto. Y entonces uno de los investigadores se dio cuenta que la herramienta por defecto para hacer capturas de pantalla de Windows 11 también es vulnerable. O sea, que este problema ya no solo afecta capturas de pantalla hechas en tu teléfono, sino también en tu ordenador. Esto fue comprobado por David Buchanan y os dejo su tuit de cuando lo descubrió, pero básicamente el problema de fondo es el mismo y de hecho, haciendo unas pocas modificaciones a la herramienta publicada por el investigador de Acropolis. Las imágenes editadas en píxeles y todo esto, pues simplemente lo que podía hacer era con esas pocas modificaciones hacer lo mismo en sistemas Windows 11, es decir, de las capturas de pantalla que se editaban o se recortaban, pues con esa misma herramienta podía recuperarlas. Ya sabéis, queridos oyentes, la edición de imágenes no es suficiente a veces para ocultar detalles sensibles en tus fotos. Debemos tomar otras medidas. Yo, por ejemplo, algo que hago siempre cuando no puedo poner una barrera física, digamos, como un trocito de papel o mis dedos para tapar algo, es lo que, o sea, después de editar la foto, hago exactamente lo que decía Alexis, una captura de pantalla de la captura de pantalla. Por tanto, esa captura de pantalla es una nueva imagen que no contiene ninguna información de la anterior, porque esto es el equivalente a que, yo que sé, que tú le hagas una foto a tu teléfono prácticamente mostrando una imagen. No del todo, pero básicamente. Por tanto, al ser dos imágenes diferentes, eso evita este problema. Así que quedaros con esta recomendación. Siempre barreras físicas en vez de edición de imágenes y cuando no se pueda editáis la imagen y luego le hacéis una captura de pantalla a esa imagen. Así, por lo menos, pues está la cosa un poquito mejor. Y como ya os digo, os dejo todos los detalles en las notas y enlaces del episodio. A todo esto has dicho que la vulnerabilidad está en Google Pixel y en Windows 11. Esto en la aplicación de captura de pantalla y edición de imágenes que viene por defecto en ambos dispositivos. Efectivamente, efectivamente. Si alguien usa otra, hay muchas, pero una que la gente usa mucho en Windows, por ejemplo, Greenshot se llama. Bueno, hay varias, ¿no? Pero es Snagit o cualquiera que sea otra. Esa en principio no debería tener la vulnerabilidad, ¿no? Esa en principio no. Bien, bien. Pues esa sería otra idea como... Bueno, sí, lo que pasa es que lo importante aquí es no es cambiar la herramienta, sino cambiar el hábito, ¿no? Porque quien te dice a ti que no volverá a pasar esto. El hábito hacia el monje, correcto. Y el tema también que quería comentar es que otra forma de... que también creo que he leído online es, para evitar esto, es convertir formatos, ¿no? Haces una captura de pantalla en PNG, como tú dices, Martín, que creo que estas aplicaciones que decimos que tienen esta vulnerabilidad, creo que por defecto hacen PNG, pues se podría luego convertir a JPG y ahí se pierde también todo el tema de la compresión o el tema esa de la vulnerabilidad que se envede la imagen original dentro de la imagen modificada. Incluso puedes liar más la trosca si no te fías de JPG, a JPG, a PNG, a TIFF, a PNG, a yo qué sé, te lo puedes montar como quieras. Sí, un poco como el tema de criptomonedas que usamos a veces. No pasa lo de Bitcoin a Monero, de Monero a Ethereum y otra vez a Monero y luego a Bitcoin. Ahí se pierde rastro. Pero bueno, casi más fácil hacer captura de pantalla de captura de pantalla. O incluso, oye, mira, se me ocurre un poco en plan desinformación. Como está la vulnerabilidad y la gente la conoce ahora, van a ir a mirar la foto original. Pues realmente en la foto original pones algo que sea de desinformación en un documento así que sea publicado así legal, yo qué sé, del gobierno de algún país. O sea, esto vale, ¿sabes a qué me recuerda? Las fotos estas míticas de WhatsApp que te llegan por teléfono y luego te sale el negro de WhatsApp. Lo mismo. Se podía hacer en plan troleo, tío. Una foto que cuando recuperas, pues yo qué sé, sales tú, sale el negro de WhatsApp. Y otra, hay una vulnerabilidad también que me ha venido a la mente a partir de lo que decías, el tema de que hubo, no me acuerdo cuándo y creo que lo, son tantos episodios que ya no recuerdo cuál, pero creo que en un episodio comentamos el tema de una vulnerabilidad relacionada, no totalmente la misma, pero era aquella en la que la gente estaba redactando imágenes, sobre todo texto, aplicaba más a texto que a realmente una parte del cuerpo, ¿no? Y era que utilizaban este filtro o esta forma de redactar que no es un color único y opaco, sino que era el tema de hacer pixelar un poco el texto. Y alguien descubrió una forma de cómo no recuperar totalmente nítido el texto original, pero, oye, lo, lo, digamos que lo, no descifraba, ¿no? Pero como cuando ves el canal plus, ¿no? Que está todo así como gris y tal, y cierras los ojos, así lo pones y se ve algo, pues algo así, se veía un poquito mejor. Y entonces de ahí sacaron que, oye, esto es una vulnerabilidad, ¿se puede recuperar un poquito el texto original en base a si utilizas este tipo de forma de redacción de texto en imágenes? Sí, sí, de hecho me recuerda a que unos investigadores, tío, no sé si fue Europol o así, publicaron una imagen de un sospechoso, bueno, me imagino que no sería solo sospechoso si publicase en la imagen, pero de alguien que estaba acusado de delitos de abuso sexual infantil. Y en la imagen esa persona, evidentemente recortaron la parte del menor, ¿no? Pero para que no se lo reconociese había utilizado un algoritmo de Photoshop un poco que salía como su cara en espiral, ¿no? Había aplicado un filtro en espiral. Pues qué bueno, tío, que unos investigadores, no sé si eran de Canadá, ¿sabes? En plan, lo que has hecho es horrible, así que vamos a ayudar. Y consiguieron reversear el algoritmo que deformaba la cara en forma de espiral un poco. Y gracias a eso, no recuerdo si lo llegaron a pillar o no, pero vamos, recuperaron la imagen del tío prácticamente perfecta. Una pasada, tío. No hay nada mejor para unos investigadores que una buena motivación de poder meter a alguien así, ¿sabes? En la cárcel de por vida. Qué buena. Esa no la había escuchado, pero sí, sí, me encanta. Sí. A ver si lo encuentro y lo pongo en las notas del episodio. Luego lo busco. Me gusta esa, es buena. Yo, de hecho, no he hecho lo de la espiral, pero el tema de redactar, como digo, de nuevo en informes sí que he utilizado el tema del pixelado. Y como también algo dentro de mí me decía que no me fiara mucho, lo que hacía era hacer el filtrado pixelado más de una vez. Porque si lo haces una vez, si haces la espiral una vez, es más o menos fácil, pero haces una, haces otra, haces otra y eso ya no te lo recuperan. Al menos es muy difícil que te recuperen. Sí, sí, sí. Sí, porque aparte, yo recuerdo, creo que la cubriste tú, se basaba también en que previamente sabías cómo eran las letras. Ah, sí. Porque si tú no sabías cómo era la forma de las letras que se habían pixelado, esa información es esencial, porque entonces puedes hacer, pues, un poco intentar adivinar, correlar y cosas así. Pero claro, lo que dices tú, si embadurnas lo embadurnado ya es más complicado. Pues muy buena, Martín. Bueno, pues antes de que pases tú a tu noticia, Alexis, lanzo la pregunta del episodio, que yo creo que puede estar muy bien en este caso. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo ocultas las partes de las fotos que contienen algo que no quieres enseñar antes de subirlas a internet? Y se me cubrieron tres opciones. Una, edito la foto con la aplicación, como muchísima gente hace. La segunda, estapo físicamente al sacar la foto. Y la tercera, no subo fotos confidenciales. Así que ya sabéis, como siempre, Twitter, arroba tierra de hackers. Mientras nos lo permita Elon Musk, allí pondremos la votación, ir a votar. Gracias. 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 Y si os ocurre alguna... Hay que ser agradecido. Me lo enseñó mi madre. Hay que ser agradecido. Siempre, eso siempre. Muchas gracias. Y si se os ocurre alguna más, yo diría incluso añadir algún comentario que estamos aquí para aprender, porque esto nos puede pasar a todos, a Martín y a mí. Así que igual hay alguna técnica que no sabemos. Y oye, más que agradecidos. Pues nada, antes vamos a pasar con la siguiente noticia. Pero antes de eso, queremos dar las gracias a otro de nuestros patrocinadores. En este caso, Monad, una empresa que comparte los mismos valores que tierra de hackers, hacer la seguridad más accesible y transparente. Nosotros a través de un podcast y Monad con una herramienta de gestión y visualización de telemetría y datos de seguridad. Fundada en Silicon Valley, está buscando ingenieros con experiencia en ciberseguridad para ayudarles a construir y hacer realidad su misión. Contratan en todo el mundo y en remoto. Así que ya sabéis, echadle un vistazo a su web monad.com y enviadles vuestro currículum a tierradehackers arroba monad.com. M-O-N-A-D.com. Y ahora sí, pasamos con la siguiente noticia. Que me ha hecho gracia lo que ha dicho Martín, que en esta noticia no hay nada como motivar un poquito a los investigadores para que identifiquen realmente la vulnerabilidad o formas de saltársela más, como por ejemplo el tema de la espiral esta. Esta también viene motivado por algo que le pasó a un investigador de seguridad y ahora vais a ver la historia. Para hacer un breve resumen, para dejaros ahí un poquito con el aperitivo, esta noticia va de robo de coches. En este caso, un Toyota RAV4, mediante el uso de un dispositivo comprado en la Dark Web, que vale unos 5.000 dólares, pero realmente contiene solo hardware valorado en 10 dólares. Y también es requisito indispensable acceso físico externo al vehículo. Ya en episodios anteriores hemos comentado noticias relacionadas con vulnerabilidades en vehículos. En el episodio 13 cubríamos el tema de plug and pound. Esos dongles OBD2 que eran vulnerables por temas de radio, comunicaciones radio, comunicaciones bluetooth y permitían detener un automóvil en movimiento. En el episodio 78 comentábamos el tema del web car hacking. Esto ya era a través de la web, no necesitaba acceso físico al automóvil, pero se demostró que marcas de automóviles de lujo, incluso como Ferrari, Porsche o BMW y otras marcas como Ford, Honda y Toyota, también en este caso, corrigieron múltiples vulnerabilidades que podrían haber permitido la toma de control total de estos vehículos e incluso ataques de tipo ransom wheel. No sé si se acordáis de aquel concepto interesante de ataque. Y luego en el episodio 53 también cubrimos dos noticias, una sobre cómo un investigador descubrió una forma de abrir las puertas y maletero de un Tesla remotamente a través de bluetooth low energy y sin interacción por parte de la víctima y varios modelos de coches de la marca Honda y Acura vulnerables a ataques de replay que permiten a un atacante acceder al coche y arrancarlo remotamente. En el pasado, los ladrones robaban coches utilizando ataques como los que he mencionado o incluso también relay o retransmisión, en los que se amplifica la señal entre el automóvil y mando o control remoto que se usa para desbloquearlo y encenderlo. Los sistemas de apertura y encendidos sin llave generalmente solo se comunican a distancias de unos pocos metros, normalmente unos 20 metros. Al colocar un dispositivo radio cerca del vehículo, los ladrones amplifican el mensaje normalmente débil que envían los automóviles y con suficiente amplificación los mensajes llegan a la casa u oficina donde se encuentra el mando de distancia del vehículo y cuando éste responde con el mensaje criptográfico que desbloquea y enciende el vehículo, el repetidor del ladrón lo transmite al automóvil. Con esto, el ladrón entra al vehículo con el motor encendido y se lo lleva. Ahora que la gente es más consciente de esto, supongo que esperamos que en parte gracias a los episodios de Tierra de Hackers, pero supongo obviamente por tema de concienciación global, ¿no? Pues ahora que la gente sabe más cómo funciona este tipo de ataque de relay o retransmisión, los propietarios de los automóviles guardan o al menos deberían guardar, si han aprendido la lección, sus llaves en una caja de metal o una caja de estas tipo Faraday que bloquea la señal de radio del automóvil y algunos fabricantes de automóviles ahora incluso proporcionan llaves que se duermen o desactivan si no se mueven durante unos minutos y así no recibirían el mensaje radio del automóvil y no responderían. Esto fue una derrota para los criminales que utilizaban esta técnica para robar coches, pero no dispuestos a renunciar a una actividad tan lucrativa, adoptaron una nueva forma de robar vehículos y es eludir todo el sistema de llave inteligente y lo hacen con un nuevo ataque que lo han llamado CAN Injection o inyección a la red CAN Bus del vehículo, que ahora voy a comentar un poquito más de qué se trata. Este ataque se puede ver como una versión moderna de hacerle el puente o hot wiring desde fuera del vehículo. Martín, ¿tú esto te acuerdas? ¿Sabes? En su época, no sé si sabes qué es hacer el puente a un vehículo, cómo funciona. Hombre, claro, sabes, cuando tenía 15 años iba yo robando coches por ahí para ganarme la vida. No, pero es muy Hollywoodian, sí, de hecho, es de esas cosas de pocas cosas de Hollywood que en realidad son ciertas, que se puede bypasear. De hecho, mira, veía el otro día que se hizo viral en TikTok, sabes que a veces dice, pues el juego de no sé qué, el juego no sé cuánto y en muchos casos de hecho es bastante peligroso. Pues había uno que era el juego del Hyundai o algo así, que con un cable cargador del iPhone podían arrancar el coche y, por tanto, los chavales se ponían no solo a arrancar coches ajenos, sino a conducirlos y grabarse en TikTok, después de haber robado el coche. Una locura. Pues con un cable de iPhone y un dos tronillador, creo, algo así. ¿Eso cuando estaban dentro del vehículo, supongo? Sí, cuando estaban ya dentro. O sea, habían roto el cristal o algo y estaban dentro y metían el cable, que debe tener alguna lógica o algo. Sí, a lo mejor, mira, no recuerdo los detalles porque fue hace bastantes meses, pero no sé si la coña se trataba solo de poder arrancarlo y, por tanto, cómo accedieses internamente al vehículo, pues da lo mismo. O había una manera también de abrir la puerta. Pero yo me acuerdo que la coña era que le quitan el típico plástico embellecedor a donde está la llave y, por dentro, pues con la forma del USB del cargador, o sea, el típico cargador de iPhone, que por un lado tiene el Lightning y por el otro el USB, pues esa era justo la forma que encajaba ahí y encendían el coche, tío. Mira, añádelo a las notas del episodio, luego para que lo vea la gente en los vídeos. Ya te digo, chavales de 16 años robando coches y grabándose por ahí. Aparte, la coña del juego de TikTok era que tenías que ir haciendo Ss con el coche robado. O sea, flipa. De hecho, igual hasta tiene, si se conectan a un cable de estos del vehículo, digamos, de forma externa, igual es incluso algo muy similar a lo que estoy comentando y es un precursor a lo que... No, no, no. De hecho, es verdad que me he ido un poco por las ramas en el sentido de no tiene nada que ver con hacer un puente, que tú me preguntaste exclusivamente lo de hacer un puente. En ningún momento hay ningún cable ni nada. Básicamente, el USB tiene una forma que entra justo en la ranura, que normalmente entraría la llave, pero no hace falta la llave porque le has quitado la parte esa de la cerradura. Solo tienes que físicamente girar el cilindro y entonces justo el USB del cargador del iPhone, bueno, o de cualquier cargador, cabe. Entonces no tiene nada que ver con el puenteo de esto. Ah, vale. Entendía que conectaban el cable a algún cable. Ok, ok, ok. Es que justo, mira, se dio ahí la casualidad que puente, cable, cargador, pero sí... Podían usar perfectamente un pincho USB. Ok. Algo creo que incluso he escuchado porque he visto alguna noticia de TikTok que últimamente está también polémico, ¿no? Un poco como Twitter por otros temas, ¿no? Pero sí, también he visto que había un... En plan, la gente se quejaba de que adolescentes estaban compitiendo en este tipo de juego de robar vehículos y dices... Te podrían dedicar a temas más interesantes, pero... Bueno, sí, como dice Martín, ha explicado lo que es hacerle el puente de forma excepcional, así que no lo voy a comentar yo, pero lo que quería comentar a raíz de eso es que hoy en día los ladrones con este nuevo ataque pueden robar coches sin tener que meterse dentro de ellos, porque el tema de hacer el puente a un vehículo requería, en su momento, que tenías que estar dentro del vehículo. De alguna forma has abierto la puerta o has roto el cristal y estás dentro. Mira, lo he encontrado mientras hablaba. El reto era con el hashtag Kia Voice, que Kia, pues es en los coches Kia y Voice es una manera gángster de decir chicos, ¿no? Y eran los Kias y en Chicago se aumentó los robos, estaba buscando el porcentaje aquí pero no lo veo, pero aumentaron los robos de los Kia un montón, porque ya te digo, por el rollo este, o sea que los coches Kia los robaban con cargadores de teléfono, tío. Ah, mira, casi un 800% se incrementaron los robos en Chicago de coches Kia cuando salió el este. Así que si quieres añadirlo a las notas del episodio. Sí, sí, claro, lo vamos a añadir. Eso es un dato muy interesante para que estemos todos al tanto, porque sí, sí, muy buena. Pues hoy en día, como digo, lo que hacen los ladrones es, no necesitan entrar dentro del vehículo para hacer el tema este de hacer el puente, lo que hacen es utilizar dispositivos, especialmente diseñados para el robo del vehículo, para interactuar con la electrónica y las redes internas del vehículo, que se conectan a los cables conectados a los faros del automóvil de la víctima. Una vez enchufado este dispositivo a estos cables que tiran de las luces del automóvil, los ladrones pueden desbloquear, encender y llevarse al vehículo antes de que el propietario se dé cuenta de lo que está sucediendo. ¿Cómo se ha descubierto, cómo se ha llegado a identificar este tipo de ataques? Pues esta fue una investigación un poco desgraciadamente reactiva, digamoslo así, tipo análisis forense. Dos investigadores de ciberseguridad de automóviles, Ian Tabor, que trabaja en el grupo EDAC, que se dedica a temas de ciberseguridad y otros temas tecnológicos, y que además es organizador del Car Hacking Village de Reino Unido, y Ken Tindall, el CTO de Canis Automotive Labs, comenzaron a analizar estos ataques después de que a Tabor le robaran su Toyota RAV4 de 2021, el año pasado. Todo empezó en abril de 2022. Tabor publicó unos mensajes en Twitter compartiendo su frustración, malestar, enojo por encontrarse su Toyota RAV4 con el guardabarros frontal colgando con muestras de marcas, muescas de destornillador y el cableado de las luces delanteras estando fuera de lugar. Estaba enfadado, pero lo calificó como vandalismo. No sospechó más sobre este incidente y dijo, bueno, esto debe ser algún graciosillo que me ha querido desencajar el frontal y las luces. Luego, tres meses después, en julio, le volvió a pasar lo mismo, guardabarros frontal colgando y cableado de luces delanteras tocado, aunque esta vez la foto de su coche, que puso en Twitter, no se veía tan destrozado, no se veía tanto destrozo como en la primera ocasión. Los vándalos, digámoslo entre comillas, habían hecho su actividad con más elegancia. Y luego, dos días después, boom, su coche desapareció. Lo habían robado. Gracias a la aplicación móvil de Toyota, pudo ver dónde estaba el coche y, de hecho, vio que en ese momento, en lo que estaba mirando la aplicación, estaba en circulación. No solo el suyo, sino que el Toyota RAV4 de su vecino también fue robado momentos después. Tabor comenzó estudiando detenidamente el sistema telemático que se llama MyT, la aplicación móvil, que utiliza Toyota para rastrear las anomalías del vehículo, conocidas como códigos de diagnóstico de problemas o Diagnostic Travel Codes. Algo interesante de estos códigos es que algunos de ellos incluyen una recopilación de datos del sensor alrededor del momento del fallo, es decir, un poco antes y un poco después. ¿Esto para qué? Para ayudar a un mecánico de taller a tratar de diagnosticar el error y de esta forma determinar si fue debido, no sé, a la velocidad del vehículo, a la temperatura exterior o interior de aceite, lo que fuera, el voltaje de la batería, temas similares. Esto es muy interesante y es algo que también se utiliza en sistemas de captura de paquetes de red para temas de optimización de rendimiento, por ejemplo, pero también para análisis forense después de un ciberataque. En este caso resultó que su vehículo había registrado muchos códigos de problemas en el momento del robo, algo que apuntaba obviamente a algo sospechoso, ¿no? Y que se pudiera haber utilizado para alertar al dueño del vehículo con las apropiadas reglas de detección de problemas. Martín y queridos oyentes, con lo que he contado hasta ahora, a ver si adivinas cuál fue uno de estos códigos de problemas que el investigador vio en la aplicación telemática Mighty. ¿Código de problema? ¿En plan un número? No, bueno, un poco, ok. No números, sino código de problema relacionado a qué componente del vehículo. ¿El CANBUS? Vale, sí. Pero ¿de qué parte del vehículo? Sin darte pista. Vale, vale. Supongo el EQ, ¿no? El ECU este. Vale, vamos bien, pero un poco más abstracto. No sé, no sé, estoy un poco a pillar. Ok, te doy unas pistas, te doy unas opciones, no pistas. Estos códigos estaban relacionados con las ventanas, estaban relacionados con el capó. Ah, vale, vale, vale. Espera, espera, ya sé por dónde vas. Vale, los códigos del protocolo, digamos, y tal. No sé, claro, si lo pregunto es así, seguro que va a ser gracioso. Con, no sé, con el acelerar, por ejemplo. Con lo que controla las agujas de revoluciones, acelerar, digamos, el dashboard este. Cerca, porque está cerca de esa zona, pero no, era esta... O sea, cerca físicamente, pero no cerca de que tenga sentido. Los códigos estaban relacionados con el ordenador de a bordo, esta ECU, como has dicho tú, la ECU, que controla la iluminación exterior del automóvil, porque específicamente los ladrones arrancaron el parachoques y desconectaron los cables de los faros, de los focos, de las luces, para alcanzar los cables conectados, como muy bien has dicho, a la unidad de control electrónico, o ECU, o ECU, o ECU, responsable de la llave inteligente del vehículo. Claro, este es el típico fallo de diseño, que cosas... Esto es como tener una caja fuerte, ¿no?, pero que por detrás está hecha de plástico o algo así. Justo. O no, no, o digamos que la cerradura, mejor dicho, mejor dicho porque esto es, sobre todo, un caso real típico. Tú te vas a la caja fuerte de los típicos hoteles y es toda de hierro ahí muy duro, pero donde tú pones el pin, eso es plástico barato. Y ahí ese plástico barato es lo que guarda la plaquita electrónica que es lo que activa y desactiva la cerradura. Por tanto, no están protegiendo una parte vital de todo el sistema de las cajas fuertes. Y esto pasa mucho también en los cajeros automáticos, que normalmente protegen dónde se guarda el dinero, pero no protegen el ordenador que controla el cajero automático, que de esto yo creo que en algún episodio hemos hablado. Sí, sí, hemos hablado de cajeros automáticos largo y tendido. Pues el tema de la ECU esta es que la mayoría de los vehículos modernos tienen múltiples ECUs, que son dispositivos electrónicos que se encargan de distintas funciones del vehículo, como el motor, desbloqueo incendido, la transmisión, los faros, el control del clima, la telemática, como la presión de los neumáticos, el nivel de aceite y gasolina, las cámaras, la llave inteligente, el control remoto, las ventanas, los asientos, los sistemas de seguridad. Vamos, hoy en día nuestros vehículos son como naves espaciales. Tienen un montón de electrónica, un montón de componentes que controlan motores y sensores. Y, bueno, eso añade complejidad y incrementa la superficie de ataque. Las distintas ECUs se podrían ver como neuronas distribuidas en el vehículo que reciben información de varios sensores para coordinarse, tomar decisiones y ajustar el rendimiento en tiempo real, como lo haría el cerebro de un ser vivo. En pocas palabras, las ECUs, en este caso, porque hay varias, como digo, son dispositivos importantes que ayudan a controlar el funcionamiento del automóvil. Luego, como he dicho, hay varias ECUs en cada vehículo. ¿Y cómo se comunican? Pues igual que las neuronas de un cerebro utilizan una red de sinapsis, las ECUs están conectadas entre sí a través de buses de red de área de controlador o Controller Area Network o CAN, que es como me voy a referir a ella de ahora en adelante. El hecho de que sea un bus de comunicaciones significa que es una línea de comunicación en la que todos los dispositivos, para hablar entre ellos, se conectan a este bus y a través de este bus de comunicaciones pueden hablar entre todos ellos. Os lo podéis imaginar como un cable de cobre, típico de teléfono, en el que vas y pinchas tu teléfono, como lo haría la CIA, por ejemplo, o no, como lo harías para comunicarte con una persona de forma normal, y puedes hablar con los que estén pinchados en el cable. La alternativa a este diseño de comunicación de CAN BAS, que es, digamos, un cable único, un sistema de mensajería de comunicación único, sería la comunicación en estrella, en la que cada dispositivo tiene un cable conectado desde el propio dispositivo a un nodo central, podríamos decir el cerebro, pero esto implica mucho más cableado y un punto único de fallo, que sería el cerebro, el nodo central, y es una desventaja. Este diseño de CAN BAS es similar al de un HUB. Para aquellos que saben algo de redes, saben que el utilizar un HUB conlleva bastantes riesgos. El primero es que cualquiera puede pincharse al cable o conectarse al HUB o al CAN BAS, en este caso, y escuchar lo que otros usuarios dicen, porque los mensajes se envían en el BAS y es un medio físico en el que todos pueden escuchar y recibir dicho mensaje. El segundo riesgo es que cualquiera puede interactuar o inyectar mensajes e impersonar a otros usuarios del cable, en el caso de la analogía del teléfono, o dispositivos en el CAN BAS, las ECUs, ya que los mensajes enviados en el CAN BAS no están protegidos, no están cifrados, no están autenticados, no están ni digitados, ni firmados digitalmente. Y se confía en todos los dispositivos conectados. Actualmente, casi todos los vehículos fabricados a partir del año 2000 utilizan el sistema CAN BAS en mayor o menor medida. El atacante no necesita conectarse directamente a la ECU de la llave inteligente. En lugar de esto, puede llegar a comunicarse con la ECU de la llave inteligente desde cables que estén conectados a otros dispositivos, pero en el mismo CAN BAS, como he mencionado anteriormente, porque todos los dispositivos que estén conectados a ese BAS, a ese bus de comunicaciones, pues pueden hablar entre todos ellos. En este caso, en el mismo bus en el que está conectado la ECU de la llave inteligente, también está conectada la ECU de los faros. Y por eso, es el dispositivo en el que se han centrado para abusar este ataque. Y no es que sea un ataque sencillo, porque hay que desmontar y sacar los faros para llegar hasta los cables, que a veces requiere, como digo, descuadrar el parachoques, pero es un esfuerzo bien recompensado. El robo del coche y posible posterior venta o reventa. Esta es la forma más fácil, porque además de los faros, se podría acceder al CAN BAS haciendo un agujero en un panel por donde pasa el cable, es que es un par trenzado de cobre, de cables de este CAN BAS, cortando los dos cables y empalmando este dispositivo, el inyector de mensaje SCAN, pero esto haría que el valor de reventa del vehículo robado disminuyera, porque tiene un agujero ahora el vehículo que tienes que arreglar antes de poderlo vender, o si no, tienes que descontarle el precio del arreglo al que es tu comprador, ¿no? Y esto es algo que los ladrones van a tender a evitar. Si pueden evitar destrozar el coche que quieren vender, pues mejor que mejor. Los investigadores descubrieron además que la mayoría de estos autos que se están robando, se están destinados a exportarlos, enviados en contenedores marítimos a ciudades en África. Os preguntaréis, ¿cómo es que...? Yo pensaba que las luces de un vehículo son bastante sencillas. ¿Por qué se necesita una ECU que es como algo inteligente, no? Pues, como digo, nuestros vehículos son bastante inteligentes, modernos, casi como naves espaciales, y hoy en día, no sé si os habéis fijado, pero aparte de lo típico que realizaban hasta, digamos, antes del 2000, que era encender, apagar las luces y parpadeo de los intermitentes, ahora las luces realizan muchas más funciones. Como, por ejemplo, incluyen motores, y estos tienen que ser controlados para nivelar los faros de forma que cuando el automóvil esté cargado con equipaje pesado, o incluso pasajeros de algún tamaño, las luces se giren, se ajusten para compensar el desnivel. Luego también hay que dirigir los motores de los faros para iluminar las esquinas cuando se va girando. También hay que controlar los sensores, que pueden detectar automáticamente si las luces han fallado y te lo comunican, o también para encender las bombas, el de agua, para que se limpien también los focos, ¿no? Algunos incluso también tienen un mini parabrisas, así que esto también tiene que ser controlado de alguna forma. Y también incluso temas de lógica, porque en el Toyota RAV4 también se permite elegir qué LEDs se van a encender en una cuadrícula específica para no deslumbrar a otros conductores que se aproximan, pero aún así iluminar el resto del camino. Así que vemos que los faros hoy en día son bastante avanzados, bastante inteligentes, y por eso necesitan estar conectados a una ECU que es un mini ordenador, digámoslo así. Podría verse como una mini Raspberry Pi que controla todo esto, ¿no? Motores, sensores, incluso la lógica de cómo se tienen que comportar. Los mensajes de diagnóstico que los investigadores identificaron en la aplicación MyT relacionados con los fallos, los problemas de las luces, los llevaron a sospechar que los ladrones probablemente conectaron un dispositivo especial que les permitió desbloquear el vehículo y enfocaron su investigación principalmente en el vector de ataque que incluye la inyección de comandos en el CANVAS. Los investigadores descubrieron que este tipo de dispositivos se pueden comprar en sitios de la web oscura o dark web por hasta 5.000 euros o unos 5.500 dólares y a menudo se anuncian como dispositivos de arranque de emergencia que pueden ser usados por los propietarios de vehículos que han perdido sus llaves y se ofrecen para automóviles de muchas marcas como BMW, Cadillac, Chrysler, Fiat, Ford, General Motors, Honda, Jeep, Jaguar, Lexus, Maserati, Nissan, Toyota, Volkswagen, bueno, hay muchos. Esto da que pensar porque si el mismo dispositivo se puede utilizar en muchos vehículos es que el problema es de diseño en los vehículos, en la electrónica interna de los vehículos. Los investigadores decidieron comprar uno de estos dispositivos para desmontarlo, hacer la ingeniería inversa y entender realmente cómo funciona y qué vulnerabilidad estaban abusando los criminales que estaban robando los vehículos. El dispositivo que recibieron después de comprarlo online dicen, y de hecho hay fotos, que voy a incluir un enlace al análisis de estos investigadores y en ese análisis hay varias fotos de este dispositivo, se ve como un altavoz portátil normal. De hecho, el dispositivo en sí es igual, es idéntico, la carcasa es la de un altavoz Bluetooth de la marca JBL que se ha modificado y dentro de este altavoz se tiene todo el hardware necesario para llevar a cabo el ataque de inyección de mensaje scan. Resulta que este dispositivo que venden por tanto dinero, por unos 5.000 euros, está compuesto por sólo 10 dólares en componentes hardware. Tiene un chip que contiene hardware para hablar el protocolo Canvas, obviamente software preprogramado en el chip para hacer esta tarea. Luego tiene un transceptor que es un dispositivo que ajusta el tema digital a señales analógicas, los voltajes necesarios para comunicarse con el Canvas y luego tiene otro circuito adicional que es un poco para saltarse la mínima seguridad que tiene el Canvas. El dispositivo se alimenta de la batería del altavoz y se conecta, como digo, al Canvas, que es una conexión mediante un par de cables trenzados de cobre. La verdadera magia del dispositivo está en la programación porque estos componentes por 10 dólares lo podría comprar cualquiera, pero claro, si no se conoce cómo funciona un Canvas, aunque tengas estos componentes hardware por 10 dólares, pues no vas a conseguir inyectar los mensajes scan falsos en la red CAN bus del automóvil y robar el vehículo. Que es ahí donde entiendo que el criminal que vende estos dispositivos pues está ofreciendo su valor añadido, ¿no? Digámoslo de alguna forma. Básicamente, los mensajes inyectados en el Canvas engañaron al automóvil para que pensara que se estaba utilizando una llave confiable, lo que convenció al sistema interno del Canvas, que hay un componente que se llama CAN Gateway, que se puede pensar como un componente que filtra mensajes CAN en varias redes CAN. De hecho, se puede ver como un enrutador que todos conocemos en redes TCP y IP o incluso como un cortafuegos o firewall, ¿no? En plan, dejo pasar esto o no en función de dónde viene a dónde va de la información que contiene el mensaje CAN. Y de esta forma, lo que hicieron es, como digo, convencer a este dispositivo CAN Gateway para que transmita mensajes que instruyen al automóvil a desactivar su inmovilizador para que desbloquee las puertas y, esencialmente, que encienda el motor y que les permita a los ladrones conducir el vehículo fuera de ahí y llevárselo a donde quieran. El tema de que parezca un altavoz está muy bien pensado, si os lo paráis a reflexionar por un momento, porque si eres un ladrón y estás ahí en la calle intentando robar un vehículo y, bueno, obviamente, si todavía no has desencajado el foco, ¿no? Y te para la policía y te ve con un altavoz JBL, no va a sospechar. Va a decir, este... Bueno, le gusta la música, está un poco ahí... Se va a poner a escuchar algo de música. En cambio, si te ve con un dispositivo que se podía pensar tipo Raspberry Pi o similar con electrónica de cables expuestos... Pues eso huele un poco, ¿no? Y ya puedes tener una buena justificación para lo que estás haciendo o vete llamando a tu abogado. Y, bueno, en este caso, para acabar con cómo funciona este dispositivo es que cuando una vez lo tienes conectado, que es la parte más difícil, a los cables del Canvas, cuando has sacado el foco del vehículo, luego lo único que tienes que es... De hecho, lo han preparado de tal forma que solo tienes que apretar los botones del altavoz JBL, el play, alguno de estos botones y listo. En unos segundos, el vehículo... Ves cómo se encienden las luces, las puertas se abren y el motor se enciende y listo. Ya te lo puedes llevar. Quiero comentar que... Hacer hincapié en que este es un problema que afecta a muchas marcas de automóviles. Aunque en este caso, el robo se centra en un Toyota RAV4, como he dicho, el dispositivo que venden en la Dark Web se ofrece para muchas marcas. Así que no es algo aislado solo a dispositivos Toyota ni a RAV4. Afecta a más modelos de Toyota y más vehículos de otras marcas. Dato interesante es que pude encontrar un vídeo de un robo real de un Toyota RAV4 de 2021. Y de hecho, esto fue captado por cámaras de circuito cerrado de televisión de alguna casa en Londres. Y os voy a poner el link en las notas del episodio para que lo veáis. En el vídeo se ve, bueno, una calle de Londres así bastante oscura, pero se puede ver que hay coches aparcados y está enfocado en un coche. Y se ve como a mitad del vídeo llegan dos personas vestidas así con ropa oscura. Y, bueno, se ve ahí como se agachan y se ponen un poco a manipular la luz, el foco delantero de la parte del piloto, del conductor. Y en menos de dos minutos se ve como los desmontan. Se ve bastante mal, ¿no? Pero se ve que algo hacen, conectan algo, que es su dispositivo. Se ve como las luces de freno de atrás del vehículo se encienden y luego vuelven a poner la luz encajada en su lugar. Cada uno se va a la puerta de piloto, conductor y copiloto, se montan en el coche y se lo llevan. Es escalofriante ver que en menos de dos minutos tu coche bye bye. Los investigadores informaron de sus resultados a Toyota, pero sin mucho éxito, ya que Toyota no ha contestado. De todas formas, me parece interesante que a esta vulnerabilidad contra el Toyota RAV4 se le ha asignado un CVE, que, bueno, son los CVEs que se utilizan para eso, para identificar y registrar vulnerabilidades en componentes software, pero también temas de hardware. El informe de la investigación contiene algunas recomendaciones enfocadas en los fabricantes de vehículos, sobre todo, para prevenir este tipo de ataques. Pero, también nos vamos a dar alguna opción para vosotros, queridos oyentes, porque me parece interesante que nosotros, los que no tenemos tanto poder como para modificar la electrónica y las redes internas de los vehículos, podamos hacer algo al respecto. Medidas proactivas para fabricantes. Los investigadores mencionan que se podría modificar el firmware del Canvas Gateway, ese componente que he dicho que se comporta como un router, para que envíe los mensajes solo si no ha habido errores recientes. No he mencionado porque no he querido entrar en detalles técnicos de cómo funciona realmente el ataque, pero lo que hacen es como una especie de negación de servicio, envían un montón de mensajes que cuando se envía muchos mensajes en un Canvas, esto se ve como un error, un fallo. Entonces, digamos que se resetea un poquito toda la comunicación, pero esto, esto en este caso no importa mucho y finalmente el Canvas Gateway lo que hace es reenviar de forma exitosa el mensaje de desbloquear el vehículo, enciende el motor a donde tiene que ir. Y entonces, bueno, lo que dicen los investigadores es, oye, añádele funciones al firmware del Canvas Gateway para que solo permita reenviar mensajes si no ha habido errores recientes. Ok, esta es una. La otra es la de añadir cifrado en los mensajes del Canvas o incluso firma digital o autenticación. Ya he dicho antes que el Canvas es una red de comunicación interna de los dispositivos, las ECUs estas de vehículos modernos que realmente no tiene temas de protección de este tipo de cifrado ni firma digital ni autenticación. La forma más segura de implementar esto es a través de componentes de hardware criptográfico lo que requeriría modificar los vehículos actuales y incrementaría su coste. Algo que no pasaría en vehículos ya en el mercado porque requeriría vamos, a destriparlos y volverlos a montar con los hardware requeridos para esto. Pero igual en nuevos sí que se podría implementar pero como digo esto encarecería el tema de comprar el vehículo e incluso bueno un poco la complejidad de cómo arreglarlos mantenerlos cambiarle las piezas y todo esto. Hay una alternativa que de hecho uno de los investigadores es un dato muy interesante dice que él estuvo involucrado en el diseño del Canvas de los vehículos de Volvo así que tiene bastante experiencia en este campo y la alternativa que comenta es emular criptografía en lugar de en hardware en software lo que solo requeriría modificar el firmware aunque en cualquier caso a todo esto tenemos el problema de la gestión de claves criptográficas que aquellos que nos sigan y que estén involucrados en este tema deben de saber que es un mundo bastante complejo. Otro dato interesante es que esta persona este investigador que comenta esta alternativa de hacer la criptografía en software en lugar de hardware dice que este mismo sistema está en proceso está ayudando al gobierno de Estados Unidos a mejorar sus vehículos militares para incluir este tipo de protección emulando criptografía en software así que es algo que está sugiriendo que no es algo teórico académico sino que es algo que el gobierno de Estados Unidos está implementando o está queriendo implementar en sus vehículos militares. Y ahora medidas proactivas para usuarios se me ocurre el tema del bloqueo del volante con uno de esos candados metálicos realmente no sé cómo se llama pero bueno supongo que entendéis la descripción no sé Martín si tú sabes cómo se llama exactamente esto pero sabes eso que es como un candado metálico que conectas al volante para que no se pueda girar para derecha o izquierda entonces aunque te roban y te enciendan el motor pues no van a poder girarlo y ahí se queda entonces esta sería una medida proactiva que antes se utilizaba bastante pero hoy en día supongo que la gente confía mucho en el tema de seguridad interna del vehículo no me lo van a robar no me va a poner a encender porque necesitan mi llave y todo es muy electrónico y tal y solo hackers así muy avanzados van a poder hacerlo pero pon esto que funcionaba antes y sigue funcionando ahora y chavales en tiktok con cables cargadores justo si si tú te refieres un poco es el equivalente de las motos de cuando no te permite girar el manillar pero solo que tú lo pones como candado de un coche y luego tenemos algunas a mí se me han ocurrido también medidas reactivas ok vale no es no sería lo ideal porque reactivo significa que es después de que empezar a repartir ahí a todo lo que se menea si no pero se me ocurren temas como utilizar aplicaciones de telemetría es decir estas aplicaciones que ha mencionado el investigador mighty de toyota tesla tiene una porque todo lo que la electrónica de tesla pasa por sus servidores sí o sí y bueno y otros vehículos modernos tienen también pues el tema es configurar estas aplicaciones de telemetría para que te avise si tu vehículo se ha arrancado si el motor se ha encendido cuando tú estás en casa y dices pero si yo estoy en casa y mi llave está conmigo de alguna forma no sé si la llave algunas tienen algo de bluetooth y se puede comunicar con tu teléfono pero bueno en cualquier caso que te notifique cuando se arranque no pasa nada si estás tú arrancas tú pues ok si soy yo no hace falta ni que conteste al menos que te notifique o si incluso sale de una zona geográfica determinada sería una buena forma para saber oye algo está pasando el vehículo vamos a investigar no he jugado con estas aplicaciones pero se me ocurre que también si permiten la configuración de alertas en base a lo que mencionaba códigos de diagnóstico de problemas se podrían configurar alertas para que te avisen si se identifican fallos en el canvas de control al que están conectadas las luces porque este es el vector de ataque utilizado en estos robos y los códigos que el investigador pudo identificar en la aplicación de telemetría MIT de su Toyota RAV4 esto es como a gente que trabaja en los SOCs en Security Operation Center que recibe muchos logs de red de endpoints de Windows Mac OS Linux y pues en función de no sé si muchos logins fallidos en un tiempo de un minuto más de 100 pues oye alertame pues sería algo similar que tuviera esta funcionalidad de que te alertaras y hay muchos errores códigos de problemas de este tipo relacionados con las luces en concreto luego también se me ocurre esos dispositivos OBD2 que como digo en un episodio anterior comentamos que tenían vulnerabilidades a nivel radio y se podían abusar para para bueno para robar el vehículo también bueno los habría que investigar cuáles son seguros pero uno de estos que fuera seguro y estuviera conectado al vehículo con conexión a internet pues configurarlo para que te avise de si tu vehículo se arranca o si sale de una zona geográfica determinada esto lo digo porque no todos los vehículos disponen de esta telemetría embebida en el vehículo no lo ofrecen de serie incluso algunos te cobran más por hacer esto y oye un dispositivo OBD2 de estos conectado a internet el dispositivo no vale mucho en la conexión a internet igual te sale a pocos no sé 10 dólares al mes y podría ser otra alternativa y el último truco que es bastante barato y simple de implementar es por ejemplo el simple AirTag ponerle si tu dispositivo no tiene aplicación de telemetría y no te quiere gastar dinero en ponerle como digo ni añadirle el pack de telemetría ni comprarte el dispositivo OBD2 que lo tienes que conectar incluso comprarte la conexión mensual a internet pues puedes utilizar un dispositivo de este tipo de rastreo como el AirTag que te puede alertar de cuando sale de una zona geográfica específica yo creo que en otro episodio lo hemos mencionado pero si no lo menciono a mí me ha pasado esto alguna vez que mi vehículo en algún momento no estaba donde tenía que estar y esto era porque estaban rodando una serie y no no la habían comunicado bien de que esto iba a pasar entonces estaba bastante preocupado llamé a la policía y todo me dijeron repórtalo como robado y yo pero como va a ser robado si faltan aquí 10 coches seguidos como se van a haber llevado 10 coches tiene que pasar algo no sabía la policía que había pasado no sabía donde estaba y luego me enteré de que era esto estaban grabando una serie entonces lo que hice fue comprarme un AirTag lo puse en el vehículo así que ahora sé en todo momento dónde está y si se va de cerca de dónde lo tengo digamos dónde debería estar pues me alerta total que cerrando la noticia ya quiero hacer un par de comentarios es que el crimen organizado tiene suficiente dinero tiempo oportunidades e incentivos para comprar automóviles porque a todo esto los ladrones en sí de los vehículos probablemente no pero la persona esta que ha creado este dispositivo que lo vende por 5.000 euros en la dark web ha tenido que o entiende trabaja para una empresa de automóviles o ha comprado algún automóvil lo ha desmantelado se ha conectado al canvas ha hecho ingeniería inversa y bueno ha encontrado estas vulnerabilidades algo que me sorprende también de esta noticia es que esto sucede en ciudades con tanta policía y tanta vigilancia como Londres donde hay medio millón la última vez que lo miré hace años ahora deben haber no sé millones y millones de cámaras en todos sitios y que esto no se notifica un poquito más rápido se hace algo al respecto y lo último es que tanto si tenéis un Toyota RAV4 como si tenéis otro vehículo cualquiera que sea fabricado después del año 2000 tener cuidado vigiladlo a través de la cámara o sistemas de telemetría como digo y ponerle este bloqueo de volante que esto os va a ahorrar algún susto que otro las noticias de coches de robo de coches como es algo muy peliculero siempre está muy guay yo creo que hemos cubierto probablemente casi todas las técnicas que salían en la famosa peli esta de 60 segundos de ¿cómo se llamaba? Nicolas Cage Nicolas Cage y Angelina Jolie sí bueno de hecho hemos cubierto más porque como es una peli ya un poco antigua no hay tanta cosa telemática había más aquello del clonado de llaves que nos llamen para la segunda parte ¿no? es verdad 120 segundos ahora se tarda un poquillo más sí rollo como Too Fast Too Furious que le van cambiando así el nombre en vez de no hombre en esta serie en esta serie robado en 30 segundos ¿no? vamos a mejorarla bueno o a menos sí claro es verdad lo que pasa es que si vas a menos estás limitado si vas a más pues estás haciendo pelis hasta que quieras también justo bueno queridos oyentes muchas gracias como siempre por estar ahí hasta el final no nos liamos mucho más así que seguir compartiendo el podcast que seguimos creciendo todos los días y eso nos ayuda un montón atrae más sponsors podemos dedicarle más horas hacemos más contenido de calidad y sobre todo hacemos cosas nuevas que Alexis y yo andamos muy ocupados y por eso esta semana empezamos así un poco tal y vamos a toda leche porque la verdad es que nos pilló nos pilló a los dos en todo pero aquí estamos aquí estamos como siempre todas las semanas poniéndose al día sí ya que hemos acabado ya podemos respirar tomarnos lo que queda de fin de semana y nada nos escuchamos en el siguiente episodio eso mismo adiós adiós chao chao muchas gracias si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast compártelo con tus amigos y compañeros con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando también puedes seguirnos en Twitter Instagram y Facebook te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hacos Tierra de Hacos